y mira este es el café y vamos a ver está cerca al rat house mira te lo voy a mostrar para que tengas una idea es un sitio muy turístico y acá está el rat house que es la municipalidad de acá de hamburgo mira los buses turísticos este es el alster es un lago donde acaba el empieza el elbe y acá acaba el alster mira es un lugar bellísimo y acá está este hermoso café aparte de lindo es delicioso no sabe lo que son las tortas y los pasteles así que no te lo pierdas y vas a venir por acá acá está es delicioso tienes unas tortas todas en mazapán con las mejores cremas y acá está mira es muy lindo bueno un lugar más que puedes conocer aquí en hamburgo no piensen ah y y y Gracias.